Hey, en esta clase hablaremos del organigrama. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipos de organigramas existen? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué cargos les componen? Responderemos a estas preguntas luego de la intro. Primero que nada, el organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de nuestra empresa. Este gráfico nos muestra la jerarquía y las líneas de comunicación entre distintas divisiones, departamentos, áreas, células, unidades y cargos dentro de la institución. Dicho de otra forma, el organigrama nos dice quién le rinde cuentas a quién, cuáles son las dependencias y parcialmente quién es responsable de qué. Al menos de forma general, ya que para entrar en detalles existen los llamados manuales de funciones. Ah, y por si acaso, también es importante señalar que un organigrama no nos muestra el flujo de trabajo. Para eso existen los llamados manuales de procesos. Respecto a las formas que puede tener el organigrama, los autores nos señalan cuatro alternativas. Vertical, invertido, horizontal y circular. El organigrama vertical es el modelo tradicional por excelencia. En este caso, los modelos superiores de la organización, es decir, los de mayor jerarquía, mayor poder, los que toman decisiones, quienes gestionan la estrategia de la empresa, se ubicarán en la parte superior del gráfico. En complemento, los niveles de menor responsabilidad con cargos operativos se localizan en la parte inferior de nuestro gráfico. Las relaciones de supervisión se plasman, se grafican o se representan mediante líneas que conectan las diferentes cajas utilizadas para representar a los departamentos y áreas de la empresa. Estas líneas nos muestran la cadena de mando, ya que señalan quién reporta a quién. Si bien el organigrama vertical nos muestra claramente los niveles jerárquicos, no refleja adecuadamente las relaciones de colaboración y trabajo en equipo. Además, a este modelo se le suele criticar por enfatizar demasiado en el poder y supuestamente carecer de un enfoque holístico, incluso por descuidar al cliente. Veamos, por lo tanto, otras alternativas. El organigrama invertido es en realidad el mismo organigrama vertical, pero puesto de cabeza, dado la vuelta. La razón de ser de esta variante consiste en señalar que la alta gerencia debe tener más contacto con el cliente, con el mercado y no estar tan distantes como se les muestra tradicionalmente en el modelo vertical. El organigrama horizontal sirve para representar la estructura de forma más plana, menos jerárquica. De hecho, este enfoque consiste en explicitar las relaciones de colaboración y coordinación entre los diferentes departamentos, áreas y cargos. Por lo tanto, las líneas ya no irán solamente en una dirección vertical, sino también horizontal e inclusive trascendiendo niveles, según sea que cada colaborador necesite dialogar con los demás componentes de la organización. Obviamente, esto será de acuerdo a sus manuales de funciones y manuales de procedimientos. Dicho de otra manera, a la hora de la verdad, lo normal es que en las empresas cada colaborador trabaje de forma compartida con distintos equipos. No solo se va a relacionar con gente de su área específica, depende del proyecto y depende de cada proceso. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que no existe un solo diseño de organigrama horizontal y que su estructura puede variar también según sean las necesidades y características específicas de cada organización. Hay quienes grafican el organigrama horizontal como si fuese un organigrama vertical tumbado, de costado, volteado 90 grados. No 180, sino en este sentido. En cuyo caso, los cargos de mayor jerarquía estarán a un lado y los cargos de menor jerarquía o los más operativos estarán al otro. En cambio, otros autores y muchas empresas diseñan el organigrama horizontal iniciando por un organigrama vertical, por lo cual se mantiene la distribución jerárquica de niveles. Pero además incluiremos estas líneas horizontales de comunicación pudiendo diferenciarse entre cadena de mando y comunicación primaria o secundaria según el color o tipo de línea. El organigrama circular es una representación visual de la estructura organizacional en forma de círculo. La intención en este caso es mostrar que todos los departamentos tienen o deberían tener el mismo nivel de cercanía con la gerencia general o el comité de gerencia. A su vez, este modelo nos muestra a la organización como un sistema, una célula, entre muchas otras, que debe interactuar con su medio a través de sus diferentes extensiones, departamentos, áreas. Este modelo también se presenta en forma de galaxia y sistemas solares. En cuyo caso, cada sistema representaría a un departamento, la galaxia sería la empresa y dentro de cada sistema tendríamos astros o áreas. Y, por supuesto, también es posible mostrar las relaciones jerárquicas y las líneas comunicacionales en el organigrama circular, independientemente de la versión que decidas utilizar. Otra variante del organigrama circular consiste en destacar a los equipos y proyectos en lugar de centrarse en individuos o en las áreas o en departamentos. Pero reitero, se trata de una variante más. Modelos hay muchos. Finalmente, si bien el organigrama circular, incluyendo a las líneas comunicacionales, es el más realista en la representación de la estructura organizacional de nuestra empresa, debemos señalar que no es un modelo tan fácil de leer, de interpretar, como sí lo son los organigramas verticales y horizontales. Sin embargo, para que un organigrama sea más o menos legible, no solo se trata de habituarnos a la dirección que ha de seguir el modelo, sino que también es importante establecer los niveles que van a mostrarse en esta representación gráfica de nuestra empresa. Ya que un organigrama a detalle, con todas las divisiones, todos los departamentos, todas las áreas, todas las células, todos los cargos, puede ser demasiado complejo, enorme, gigantesco. Y eso no solamente dificultará su interpretación, sino que le restará utilidad. Por lo tanto, ¿qué cargos podemos encontrar dentro del organigrama? Depende del tipo. El organigrama estructural o de estructura, nos mostrará simple y llanamente las divisiones, departamentos y áreas de la empresa, sin llegar a explicitar células ni individuos. Los organigramas divisionales dan un paso más, explicitando a las células dentro de su estructura, pero no muestran ni cargos ni individuos. Los organigramas departamentales sí nos mostrarán a la totalidad de cargos existentes, con un número entre paréntesis al lado de cada cargo, para señalar a pues cuántas personas ocupan dicho cargo. Los organigramas de área sí llegarán a detallar a cada individuo que les compone. En lo que refiere a los cargos que encontraremos dentro del organigrama, lo cierto es que variarán demasiado de una empresa a otra, ya que como bien hemos señalado en clases pasadas, no es lo mismo hablar de microempresas que grandes corporaciones. Ni podemos esperar que una empresa de telecomunicaciones se asemeje a una empresa automotriz. Sin embargo, por mencionar algunos cargos comunes, podemos señalar, a nivel de la alta dirección, en inglés conocida como C-level, para las grandes empresas o corporaciones, o gerencia para las medianas y pequeñas empresas, tenemos al CEO o director ejecutivo o gerente general, el CFO o director financiero o gerente financiero, el CTO o director de tecnología, el CMO o director de marketing, y el COO como director de operaciones, entre otros. Estas son solo algunas de las direcciones más comunes. Por cierto, también podemos hablar de vicepresidencias en lugar de directores, entendiendo que el presidente será el CEO y que los demás altos directores serán vicepresidentes en sus respectivas divisiones. A nivel de gerencia media, encontramos a los gerentes responsables de cada departamento, si es que hablamos de una corporación o una gran empresa. Pero si hablamos de una mediana empresa, estos serán en realidad subgerentes. En un siguiente nivel, de tipo profesional, técnico y o especialista, para las áreas en grandes empresas y corporaciones, tendremos a los supervisores como responsables de área y gerentes de proyectos, si es que fuese necesario. En las medianas empresas, en cambio, se suele hablar de jefes y administradores, según tengan personal o proyectos o activos a su cargo. En complemento, encontraremos especialistas, coordinadores, desarrolladores, analistas, community managers, entre otros. Y finalmente, a un nivel operativo, encontraremos a los demás cargos, como ser asistentes, auxiliares, secretarias, recepcionistas, vendedores, mensajeros, operarios, funcionarios, entre otros. Entendiendo los distintos niveles, con los distintos cargos que pueden presentarse en alguno de los modelos organizacionales que hemos señalado, ¿quién tiene la responsabilidad de diseñar, estructurar el organigrama? Habitualmente se cree que es responsabilidad de gestión humana o de gerencia general, pero este pensamiento es errado. Si hablamos de la responsabilidad de diseñar el gráfico, sí, la responsabilidad recae sobre el departamento de gestión humana, pero diseñar la estructura organizacional y composición de cargos para cada célula, área, departamento y división no es responsabilidad del departamento de gestión humana, ni mucho menos de administración, ni tampoco lo es de gerencia general. Reitero, esta idea es ineficiente y obsoleta. Bajo un enfoque moderno, entendemos que cada gerente y subgerente es un experto en su área, domina su disciplina, tiene la expertiz que necesitamos, por algo le hemos contratado, se supone que sabe lo suyo, ha estudiado, tiene experiencia, tendrá maestría. Por tanto, no corresponde que nosotros, como dueños de la empresa, además de exigirles ciertos resultados, les limitemos, condicionemos, determinemos con qué insumos, herramientas, materiales y personas han de trabajar para lograr los resultados esperados. Cada área se construye a sí misma. Cada departamento define sus cargos, funciones y procesos. Cada responsable diseñará su equipo, su área y remitirá su propuesta para evaluación, valoración y aprobación a su respectivo subgerente. Cada subgerente hará lo mismo con su equipo y reportará al gerente. Y cada gerente procederá de forma similar ante la gerencia general o ante el comité de gerencia. Este proceso nos ayudará a garantizar que los cargos, funciones y la estructura sean los adecuados para el logro de nuestros objetivos estratégicos. Y claro, el proceso de revisar y aprobar también sirve para asegurarnos de que este modelo ideal se encuentre dentro del presupuesto y condiciones realistas para nuestra empresa. Finalmente, sobre el diseño estético del organigrama, valga señalar que algunos paquetes, software de gestión de personal, cuentan con una función automática que te genera el gráfico con un solo clic. Aunque esto obviamente tiene un costo. Pero si gustas hacerlo manualmente o con alguna herramienta gratuita, personalmente recomiendo utilizar una mezcla, una combinación de Excel y Visio o Google Drawings si prefieres ese tipo de plataformas. Sin mayores comentarios para esta clase, yo quedo atento a tus aportes en la sección de consultas o comentarios. Y como siempre, para seguir aprendiendo nos veremos en el siguiente video.